Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. Hermanos muy amados, hoy en nuestra iglesia recordamos a un héroe de la fe. San Lorenzo. Diácono, mártir. Que nos recuerda a nosotros los creyentes que el Evangelio necesita de la entrega absoluta del corazón y de la vida. Como diría el apóstol Pablo, gastarnos y desgastarnos por el anuncio del Señor. En los actos sencillos de la vida. Uno a veces piensa que para ser testigo del Señor se necesitan hacer cosas extraordinarias. En los gestos pequeños de la vida, nuestra existencia se convierte como ese grano de trigo que es fecundo, que da fruto, que germina en la tierra. Nuestra vida se convierte entonces en una ayuda para nuestros hermanos, en una palabra que da aliento, en una palabra que consuela. Mira, saben, hay varios elementos del Evangelio de hoy que me parecen preciosos. El primer elemento. Dice la palabra, el ejemplo sencillo de ese grano de trigo que al caer a la tierra, primero tiene que morir para después ser fecundo. Ese es Jesús de Nazaret. Indudablemente en Jesús se ha cumplido este pasaje bíblico. Su muerte ha traído la vida al mundo. Su muerte y su resurrección le han dado la victoria al hombre. La muerte ha sido derrotada, el mal ha sido derrotado. Por eso el misterio de la pasión, de la cruz, los sufrimientos, los padecimientos del Señor, se han convertido para nosotros también en consuelo, en esperanza, en restauración. Diría el profeta Isaías, sus heridas nos han curado. Así como el sufrimiento de tantos mártires, hombres y mujeres testigos del Señor, que desgastaron su vida en medio de las contrariedades del mundo, de las persecuciones, incluso que entregaron su vida y su testimonio hoy para nosotros, se convierte en motivo de esperanza. Vale la pena entregarse por el anuncio del reino. Vale la pena anunciar a Cristo. Uno hoy quisiera encontrar esos testimonios y pensamos que mártir es solamente aquel que ha entregado su vida o que ha derramado la sangre, pero hay hoy otros modos de martirio. El sacerdote perseguido. La religiosa que en medio de la misión pasa dificultades. La iglesia que cada vez más se ve arrinconada por las ideologías que están contaminando nuestra sociedad. Cada una de las personas que decide optar vivir un evangelio en su vida y que eso le trae sufrimiento, está viviendo martirio. Por eso hoy ofrezcamos nuestros padecimientos, uniéndolos a los de la cruz de Cristo. Pero además, creo que eso de que el trigo muere, también tiene que ser una invitación a vivir en nosotros los valores del reino. El mundo piensa que optar por Dios le quita, le roba a uno libertad. El mundo piensa que cuando una persona decide vivir para Jesús, entonces se está perdiendo de las cosas buenas, entre comillas, de la vida. Sin embargo, aquel que decide hacer un discipulado sincero, honesto, auténtico, tiene necesariamente que morir como el grano de trigo. Morir a nuestros caprichos, morir al hombre viejo, morir a nuestros apetitos desordenados, morir al pecado para renacer a una vida nueva. Con Cristo hemos sido sumergidos en las aguas del bautismo con su muerte y hemos resucitado para una vida nueva. Vamos a pedirle al Señor, en primer lugar, que nosotros nos dé el valor de tantos mártires que derramaron su sangre, que se fueron hasta el extremo de dar la vida por él. Que seamos valientes en un mundo que en ocasiones a los cristianos nos hace tambalear y que muchos de nosotros mostramos tantas veces miedo y desconfianza en el Señor. Que Dios nos dé la fuerza, el valor para ser testigo del Señor. Pero además, pidámosle también al Señor que nos ayude a morir hoy en nuestra propia vida a la vieja condición de pecado para renacer a una vida nueva. Hoy la invitación, termino con esto, para que haya en tu casa, en tu trabajo, en las cosas simples, aprendas a ser un trigo que muere y que da fruto y fruto en abundancia. Que la Santísima Virgen María nos ayude e interceda por nosotros. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Iluminas las sombras de mi vida, al mundo das la paz. Les bendiga el Señor que tanto los ama. Padre, Hijo y Espíritu Santo y les acompaña siempre. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Gracias a Dios, Señor. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me tujes, que me enseñes a besar. Hazme transparente, lléname de paz.